Un paso hacia la libertad Actualmente el hogar de paso alberga anualmente en promedio de 800 a 1200 individuos pertenecientes a tres grupos muy importantes. El primero de ellos y en gran porcentaje las aves, especialmente las citácidas, que popularmente son conocidas como loros, guacamayas, cotorras, papagayos, entre otros, pero también tucanes, turpiales y gavilanes. El otro grupo son los reptiles, boas y tortugas terrestres y acuáticas, como las icoteas y las morrocoi, asimismo las babillas. Y por último están los mamíferos, en donde los primates son los más numerosos, monos churuco, tití, lanudos y perezosos, felinos, perros de monte, zorros, perros y otras numerosas especies. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en su misión de proteger nuestros recursos naturales, entre ellos la fauna silvestre, hace un llamado para que la comunidad se responsabilice ambientalmente y entienda que el tráfico de estas especies es un delito tipificado en la normatividad ambiental colombiana. Decreto 1608 de 1978 y Penal, Ley 599 del 2000. Estos individuos no son mascotas, requieren de alimento especializado y variado, que solo consiguen en la naturaleza, que igualmente necesitan espacio y ambientes naturales para reproducirse y evitar su extinción. Déjalos en su hábitat natural. La impronta del hombre es nefasta, solo la compañía y el aprendizaje de los individuos de su misma especie pueden asegurarle su supervivencia. Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.